Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Centro de Educación Básica Especial CEDE Buenos días mamá, papá, familia. En esta nueva semana de Aprendo en Casa Les traemos un nuevo programa producido por el Ministerio de Educación Elaborado para niñas y niños de 3 a 5 años de edad Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad Los invitamos a participar del desarrollo de la actividad Ayudo en Casa sacando la funda de la almohada Donde tu niña o niño aprenderá a asumir una responsabilidad de acuerdo a sus posibilidades Desarrollar el sentido de responsabilidad y cumplir un rol en su entorno familiar Participar en actividades de orden y limpieza en el hogar Identificar la almohada como accesorio para dormir Identificar la funda de la almohada cuando está sucia Agudizar su sentido olfativo y o visual Desarrollar habilidades sociomotrices que le permitan su autovalimiento en el hogar Desarrollar su prensión motriz manual e incrementar su repertorio de vocabulario al igual que su familia Antes de iniciar la actividad, ten a la mano una almohada, funda de almohada o un polo en caso no uses funda Para desarrollar esta actividad, siéntate cómoda o cómodo con tu niña o niño E invita a los integrantes de tu familia a participar en esta actividad Donde todas y todos podrán expresarse y aprender juntos Antes de comenzar y compartir este lindo cuento llamado La almohada de los sueños realiza las siguientes preguntas ¿Te gusta tu almohada? ¿Te gusta dormir con la almohada limpia? ¿Listas? ¿Listos? En una humilde casa en las afueras del Valle del Mantaro vivía Daniel Un niño muy inteligente y travieso Su mamá ya no sabía cómo hacerle entender que primero debía cumplir sus responsabilidades Y luego jugar con sus amigos del vecindario Daniel era el menor de los hijos de Doña Marta y Don Alcides Quienes siempre estaban atentos a sus cuidados y necesidades Don Alcides siempre estaba trabajando Pero cada noche se acercaba a la cama de cada uno de sus hijos A darle las buenas noches Y con un beso en la frente les decía Solo el trabajo y la familia es el mejor sueño Un día Daniel no podía dormir Su mamá preocupada le dijo Abraza tu almohada Verás que rápido consigues sueño Daniel respondió Está bien mamá Quiero tener lindos sueños Y así lo hizo Luego de unos minutos Entró en un sueño profundo Y soñó que estaba con sus padres y hermanos mayores Paseando en un parque y jugaban con la pelota Reían y disfrutaban ese momento de paz y unión entre todos Hasta música escuchaba a Daniel en su sueño Lindo cuento, ¿verdad? Te recordamos que esta actividad está dirigida para niñas y niños de 3 a 5 años de edad Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad Y estamos desarrollando el tema Ayudo en casa sacando la funda de la almohada Continuamos Previo al desarrollo de la actividad Debes tener lista una funda de almohada limpia y otra sucia En caso que no uses fundas para tus almohadas Puedes reemplazarlas con un polo que no se use Al cual debes cortar las mangas y coser las aberturas para que quede como una funda Y así se puede proteger la almohada Seguidamente, ten a la mano la almohada de tu cama Y la de tu niña o niño Para que puedas iniciar la actividad Luego, coméntales que todos participarán en un divertido juego en familia Ten en cuenta que tu niña o niño necesitará explorar previamente la funda y la almohada Asimismo, cuando le expliques el juego Asegúrate que esté lo más cerca posible a ti Y haya puesto la atención necesaria para poder participar Explica las pautas del juego y brinda el modelo Es decir, hazlo tú primero Se jugará con fondo musical de la radio Celular o con la ayuda de un integrante de la familia Quien pondrá música o aplaudirá por unos segundos Y cuando deje de sonar la música o de aplaudir, el juego se detiene Mientras que se escuche la música o los aplausos El resto de los participantes estará jugando con la almohada Pasándola de mano en mano Cuando la música o los aplausos se detengan La almohada se quedará con la persona que lo tenga en ese instante entre sus manos Y todos juntos gritarán ¡Funda! El integrante de la familia que tenga la almohada en sus manos Deberá ponerle la funda lo más rápido posible Mientras todos los demás cuentan del 1 al 10 en coro ¿Listos? Ahora sí, a participar Una vez terminado el juego Agradezcan a cada uno por el tiempo brindado Y por haber participado como familia Luego agáchate de tal manera que tus ojos estén a la altura de los ojos de tu niña o niño Y pídele que te ayude a poner la funda a la almohada Para luego colocarla en su lugar en la cama Para ello, establece los siguientes criterios Acompaña a tu niña o niño hasta el lugar donde duerme y pregúntale ¿La cama está con almohada? Espera pacientemente su respuesta según sus posibilidades y habilidades comunicativas Luego, muéstrale la almohada que tienes en tus manos Y pídele que identifique y pregúntale ¿De quién es? Espera con paciencia su respuesta según sus posibilidades Refuerza su respuesta positiva con halagos y aplausos Ello le hará sentir más confiada o confiado en su participación Después de haber identificado su almohada Hazle recordar que le pediste ayuda para cambiar la funda Y luego poner la almohada con funda limpia en su lugar sobre su cama Para el lado de la cabecera Previo a colocarle la funda limpia Muéstrale la funda sucia y pregunta ¿Cuál de las fundas le debemos de poner a tu almohada? Deja que tu niña o niño explore con sus sentidos Que lo toque y huela para que sepa cuál elegir Si deseas, colócale un poco de loción o colonia a la funda limpia Enséñale a tu niña o niño a colocar la funda de la almohada Haciéndolo tú primero Luego, pídele que lo haga siguiendo el modelo brindado 1. Extiende la funda limpia sobre la cama 2. Saca la funda sucia de la almohada 3. Coge la almohada para ponerle la funda limpia 4. Abre el extremo de la funda para introducir la almohada 5. Coge la almohada e introdúcelo dentro de la funda 6. Sacude la almohada suavemente hasta que ingrese totalmente dentro de la funda 7. Coloca la almohada con la funda limpia sobre la cabecera de tu cama 8. Coloca la funda sucia en el cesto de ropa sucia 8. Terminada la actividad, agradece a tu niña o niño señalando lo limpia y ordenada que ha quedado su cama 9. Y lo bien que huele su almohada con una funda limpia 10. Mamá, papá, para cualquier actividad siempre deberás tener en cuenta que 10. Si tu niña o niño presenta discapacidad visual 10. En esta actividad es importante que se oriente en el espacio con respecto a la ubicación de su cama 11. Y reconozca la cabecera donde está ubicada la almohada 12. A través del tacto, midiendo en palmos y dedos el tamaño de la almohada 13. Ubica el cierre o la abertura de dicha almohada 14. Y guíala o guíalo para que pueda oler la funda y se dé cuenta que está sucia 15. Y por eso necesita ponerle una funda limpia 15. Si tu niña o niño presenta baja visión 16. Considerar el mejor contraste de colores entre la funda y la almohada 16. Guiar verbalmente y enseñar a la niña o niño la acción de coger y jalar la tela del extremo superior 16. Donde la costura está cerrada 17. Y con la otra mano ya ubicada en la abertura, coger del extremo superior y jalar la almohada 17. Si tu niña o niño presenta discapacidad auditiva 18. Si la familia conoce la lengua de señas peruana 18. Antes del inicio de la actividad, repasar las señas de almohada y funda de almohada 19. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana 20. Utilizar gestos naturales o cotidianos que señalen la almohada y la funda trabajadas en esta actividad 21. Si es usuaria o usuario de ayudas tecnológicas auditivas como audífono e implante coclear 21. Porque presenta restos auditivos, dirígete a ella o él por el lado que tenga más ganancia auditiva 22. Estimula su percepción y comprensión auditiva 23. Mencionándole oralmente las palabras utilizadas y pídele que las identifique 24. Si tu niña o niño presenta trastorno del espectro autista 25. Elige un horario para realizar la actividad 25. Y tu niña o niño debe saber de qué tratará esa actividad anticipadamente 26. Utiliza un tono suave al mencionarle 27. Y puedes apoyarte con una imagen de una almohada 27. Evita que en el espacio haya objetos que le llamen mucho la atención 28. Y evita en lo posible que aparezcan estímulos que sabes que la o lo perturban 29. Si tu niña o niño presenta discapacidad motora 29. Debes tener a la mano la funda y acercársela sobre sus piernas 30. Donde van a trabajar la actividad exploratoria 31. Apóyala o apóyalo en la forma de sujetar la funda de la almohada 31. Si tu niña o niño presenta sordoseguera o multidiscapacidad 31. Prepara con anticipación todos los recursos que se va a utilizar en esta actividad 32. Así será más rápido la familiarización de los materiales 32. Ofrécele la funda de almohada de su uso personal 33. Debes ayudarle a guiar sus manos y movimientos para que lo manipule y explore 33. Percibiendo las diversas texturas 34. Formas 35. Tamaños 35. No olvides mencionarle y describirle en palabras sencillas siempre 36. ¿Qué es lo que está haciendo? 36. Llegamos a la parte final de esta edición 37. Hoy tu niña o niño de inicial de 3, 4 y 5 años con necesidades educativas especiales 38. Aprendió a asumir una responsabilidad de acuerdo a sus posibilidades 39. Desarrollar el sentido de responsabilidad y cumplir un rol en su entorno familiar 39. Participar en actividades de orden y limpieza en el hogar 40. Identificar la almohada como accesorio para dormir 40. Identificar la funda de la almohada cuando está sucia 41. Agudizar su sentido olfativo y o visual 42. Desarrollar habilidades sociomotrices que le permitan su autovalimiento en el hogar 42. Desarrollar su prensión motriz manual e incrementar su repertorio de vocabulario al igual que su familia 42. Los invitamos a nuestra siguiente sesión elaborada para niñas y niños de primero y segundo grado de fumaria 42. Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 42. Aprendo en casa 43. Centro de educación básica especial CEDE 43. Buenos días mamá, papá. Continuamos con una sesión más de 43. Aprendo en casa 43. El tema de hoy 44. Seco los cubiertos y los guardo en su lugar 44. Donde tu niña o niño de primer o segundo grado de primaria 45. Con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 45. Aprenderá a cumplir responsabilidades en el hogar 45. Ayudar a secar los cubiertos con los cuidados necesarios 46. Manipular los utensilios de cocina con mayor destreza motriz 47. Ayudar a guardar los cubiertos como parte de una responsabilidad en casa 47. Adquirir gradualmente autonomía al explorar su mundo familiar y social 48. Expresar sus intereses usando recursos no verbales y paraverbales 49. Incrementar el repertorio de su vocabulario 49. Y desarrollar su autonomía al tomar decisiones sencillas 49. Antes de iniciar la actividad debes tener lo siguiente 50. Cubiertos como cuchara, tenedor, cucharita y un secador 50. Para desarrollar esta actividad siéntate cómoda o cómodo con tu niño o niño 50. Invita a los integrantes de tu familia a participar 50. Antes de comenzar y compartir un lindo cuento 50. Realiza las siguientes preguntas 51. ¿Debemos guardar los cubiertos mojados? 51. ¿Podemos ser responsables secando y guardando los cubiertos en su lugar? 52. ¿Listas? ¿Listos? 52. ¿Listos? 53. ¿Listos? 54. ¿Listos? 55. ¿Listos? 55. ¿Listos? 55. ¿Listos? 55. Listos? 55. ¿Listos? 56. ¿Listos? 54. Uống? 55. ¿Listos? 65. pronouncedo? 55. ¿Listos? 55. ¿Listos? 65. ¿Listos? S کاquideros? 56. ¿Listos? 35. orchizados? 85. Por algo historia 56. enjoy your work recuerden que se paraортar la casa 86. 69. ¿Listos? 56. ¿Listos? Pablo y viceversa. Y así fue pasando el tiempo, hasta que un día Pedro le dijo a Pablo, me he dado cuenta que casi nunca usamos la cuchara o tenedor cuando nos alimentamos. Es cierto, exclamó Pablo. Desde ese día, los buenos amigos prometieron que harían uso de los cubiertos. Un día, Pedro y Pablo salieron de paseo con todos sus compañeras y compañeros del colegio. Fue una sorpresa agradable ver que ambos amigos hacían un uso apropiado de sus cubiertos. Desde entonces, cuando Pedro y Pablo van a algún lugar distinto que no sea su hogar, en una sola voz dicen, ¡cuchara y tenedor, por favor! Siendo atendidos y felicitados por demostrar buenos hábitos al momento de comer. Lindo cuento, ¿verdad? Te recordamos que esta actividad está dirigida para niñas y niños de primero y segundo grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Y estamos desarrollando el tema... Seco los cubiertos y los guardo en su lugar. ¡Continuamos! Antes de iniciar el desarrollo, muéstrale a tu niña o niño el material con el que van a trabajar. Primero los cubiertos. Anímala o anímalo a que los explore durante unos minutos, para lograr la tolerancia en su interacción con ellos. Para ello, debes tener la mesa libre de objetos. Ahora, ve con tu niña o niño a la cocina. Muéstrale los cubiertos. Cuchara, tenedor y cucharita, que están lavados y escurriendo en el portacubiertos. Luego, expresa con voz de preocupación que así no se pueden guardar. Espera unos minutos su posible respuesta ante el comentario realizado. Es momento de mostrarle al secador. Dile que gracias a ese objeto podrás secar los cubiertos. Luego, pregúntale. ¿Me puedes ayudar a secar los cubiertos? Espera con calma su respuesta. Observa bien sus gestos, movimientos y la forma en que te mira. Seguidamente, bríndale el modelo de la forma de cómo se deben secar los cubiertos. En pasos. Uno. Se sujeta el secador con la mano dominante. Dos. Primero, coge la cuchara. Sécalo con movimientos suaves, con la otra mano que tienes sujetando el secador. Tres. Seca el cubierto dando movimientos de extremo a extremo, dos o tres veces consecutivas. Cuatro. Coloca el cubierto seco en su lugar, asegurándote que está totalmente seco. Seguidamente, anímala o anímalo que realice la actividad por sí misma o mismo. Busca siempre promover su autonomía. Luego, dile que continúe con los demás cubiertos. En este caso, se sugiere que los cubiertos con filo lo haga un adulto para evitar algún tipo de accidente. Dile a tu niña o niño que pueden realizar esta actividad después de cada alimento. Finalmente, mamá, papá, para cualquier actividad siempre deberás tener en cuenta que si tu niña o niño presenta discapacidad visual, en esta actividad es importante que tu niña o niño se oriente en el espacio del ambiente de la cocina y con la guía de mamá, papá u otro familiar para orientarse durante el desplazamiento. Ubicar la mesa donde se encuentran los cubiertos y agruparlos por su forma en el portacubierto o un recipiente que haga su función de organizador. Si tu niña o niño presenta baja visión, tener en cuenta en ofrecerle el mejor contraste de colores entre el portacubiertos y los mismos cubiertos. Tener en cuenta la luz del ambiente. Si requiere la luz natural o la luz artificial, dependiendo de su funcionalidad visual. Si tu niña o niño presenta discapacidad auditiva. Si la familia conoce la lengua de señas peruana, presentar la seña para cada objeto o actividad. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana, mostrar las acciones a realizar como modelo. Y ayudarla o ayudarlo a hacer lo mismo. Además, se sugiere a la familia, aprenda la lengua de señas peruana. Si es usuaria o usuario de ayudas tecnológicas auditivas como audífono e implante coclear, porque presenta restos auditivos, dirígete a ella o él por el lado que tenga más ganancia auditiva. Estimula su percepción y comprensión auditiva, mencionándole oralmente los objetos utilizados y pídele que los identifique. Si tu niña o niño presenta trastorno del espectro autista, anticípale con frases cortas e imágenes que la actividad del día es secar y guardar los cubiertos. En lo posible, trata de que la actividad con los cubiertos se desarrolle en la cocina o un espacio donde pueda apoyar los cubiertos. Así, en los próximos días, el niño o la niña asociará el espacio con la actividad. Si tu niña o niño presenta discapacidad motora, acondicionar la silla de ruedas para que se ubique frente a la mesa y pueda explorar los cubiertos. Que pueda con apoyo físico y verbal secar los cubiertos y guardarlos. Realizar actividades que motrizmente pueda hacer, sin exigirle más de lo que pueda realizar. Que mueva sus manos para secar los cubiertos. Si tu niña o niño presenta sordoceguera o multidiscapacidad, asegúrate de que pueda explorar con sus manos los cubiertos. Si es que no tuviera una adecuada movilización o coordinación motora, apóyala o apóyalo con la técnica mano sobre mano. De esa forma, guiarás la exploración y podrás acompañar la actividad. Permítele que toque y explore los tipos de cubiertos. Para ello, preséntale dos cubiertos iguales según modelo. Dos cucharas, dos tenedores, dos cucharitas. Hemos llegado a la parte final del programa. Hoy, tu niña o niño de primer o segundo grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, aprendió a cumplir responsabilidades en el hogar. Ayudar a secar los cubiertos con los cuidados necesarios. Manipular los utensilios de cocina con mayor destreza motriz. Ayudar a guardar los cubiertos como parte de una responsabilidad en casa. Adquirir gradualmente autonomía al explorar su mundo familiar y social. Expresar sus intereses usando recursos no verbales y paraverbales. Incrementar el repertorio de su vocabulario y desarrollar su autonomía al tomar decisiones sencillas. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero